Ayer el presidente emitió decretos, el 414, que destituye a Roberto Pulcar como ministro de Educación, lo designa como ministro sin cartera. No tiene ninguna función, pero ministro sin cartera no dirige una institución y es sustituido por Ángel Hernández, mientras que también nombraron como nuevo director de tránsito y transporte a nada menos que Hugo Veras. El decreto también dispone el cese de su cargo como director del Instituto Nacional de Transporte de Reste Intran a Rafael Arias Ramírez y pasa a ser asesor del Poder Ejecutivo. Como nuevo director del Intran, Veras Goico Ramírez, de febrero pasado hasta el miércoles, Veras dirigió el Gabinete de Transporte, donde fue nombrado luego de ejercer como secretario de la Alcaldía del Distrito Nacional. Otro funcionario que fue removido de su puesto y designado en otra dependencia fue Rafael Enrique García Sánchez, quien se desempeñaba como director general de migración. La decisión del Poder Ejecutivo lo nombró ahora como cónsul general en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. En la Dirección General de Migración fue designado Venancio Alcántara Valdés, quien hasta anoche desempeñaba funciones como gerente de gestión intergubernamental de la Dirección General de Aduanas. El Poder Ejecutivo nombró a un nuevo director en el Instituto Postal Dominicano que estaba dirigido de manera interina por Catiusca del Carmen Baez luego de la destitución de Adam Pegueros en noviembre del año pasado. Pegueros fue destituido por una investigación periodística que señalaba evidencias de contratos y regularidades en el impostón y la empresa lo envió. El nuevo director del impostón es Eric Alberto Michel Guzmán Núñez, quien hasta anoche era subdirector de Autoridad Portuaria Dominicana. En ESEA también hubo cambio. El jefe del Estado nombró a César Sedeño como cónsul general de la República Dominicana en San Juan, Puerto Rico. Sedeño, al momento de esta disposición, era director de bienes nacionales. Se desempeñaba además como director ejecutivo del Consejo Estatal de la Azúcar. Y en su lugar, el mandatario designó a Rafael Abraham Burgos Gómez, quien fungirá como director honorífico del SEA hasta su liquidación. Recuérdese que Rafael Abraham Burgos Gómez se desempeñaba en la comisión de liquidación de las empresas del Estado. Estas son las destituciones, nombramientos que hizo el presidente de la República en el día de ayer. Hay que decir que el nuevo ministro de Educación que fungió como subsecretario de Asuntos Técnicos Pedagógicos del Ministerio de Educación durante el gobierno de Hipólito Mejía 2000-2004. También fue nombrado Julio Ramón Cordero Espaillat como viceministro de Gestión Administrativa, que también fue funcionario durante la gestión de esa cartera del gobierno de Hipólito Mejía como subsecretario administrativo. Hernández con una gran hoja de servicio, un currículum bastante amplio. Ahí están los nuevos designados y los cambios que hizo el presidente de la República en el día de ayer. Y se espera que otros cambios de aquí al 16 de agosto se vayan produciendo poco a poco. Bueno, pudiera ser esa una interpretación, ¿verdad? Que esta sea la primera ola. Sí, esta es la primera ola. Hoy estamos a cómo? A cuatro. A cuatro. El gobierno cumple dos años, el 16 de agosto. Y aquí pudiera tenerse algunas lecturas, como aquello que decían, hay cosas que se ven y cosas que no se ven en la política. Fulcar ha sido sustituido en el Ministerio de Educación. Se ha hecho en un contexto incluso que no les resulta favorable, porque hay algunas cosas que han hecho ruido en torno a su gestión. Incluso la última, incluso en la propia rendición de cuentas, le ha salido el tema este de los libros digitales. Y las últimas licitaciones que fueron retiradas por la Comisión de Contrataciones. En ese contexto, pues bien, pudiera pensarse que su destitución tenga que ver tal vez con que el gobierno no se sienta cómodo con sus resultados. Por otro lado, esa es una interpretación que nace de la iniciativa, con el simple hecho de sustituirlo. Sin embargo, él ha sido designado como Secretario de Estado sin cartera. Decía Caminero que el Secretario de Estado sin cartera no maneja cartera. Obviamente no maneja un presupuesto, no maneja nada. Sin embargo, hay que pensar que Fulcar es una figura política importante en el Partido Revolucionario Moderno. Figura política y es director ejecutivo en el Partido Revolucionario Moderno. Fue una pieza clave en el triunfo del presidente. Parece que lo va a usar en la campaña electoral que se avecina. del presidente en las pasadas elecciones y, por tanto, yo creo que sigue siendo una ficha importante. Y hay que pensar, y ya los soplos de las definiciones de la candidatura del presidente hacia la reelección yo creo que van quedando cada vez más claras, es probable que Fulcar entre a tener un rol más político aquí, en este sentido. Es decir, que tendríamos que esperar, ver los próximos movimientos y ver si esto se prende a partir del segundo año. Obviamente, si no lo prende el gobierno, lo va a prender la oposición, que ya está en eso. Por tanto, yo creo que aquí también se puede estar acotejando el nuevo panorama de la política por eso es importante también, y ese mismo hecho pudiera darle fuerza a la idea de que probablemente el presidente va a seguir remozando su gobierno en el sentido de nuevas caras, de ir solucionando temas en muchas instituciones que también no han dado todo el resultado esperado, ¿verdad? o que los funcionarios no han sabido meterse en el tono, en el ritmo en que va el propio presidente. Es decir, que yo lo vería de esa manera, ¿verdad? De entrada, un gobierno que a dos años, pues es lógico que merece algunos cambios. Creo que merece todavía el presidente revisar algunas cosas, revisar objetivos, revisar figuras. Tiene también un tema con su propio partido, es que hay mucha gente que está esperando, ¿verdad? Sí, son dos años de gobierno. Que no le han dado nada, que no le han dado nada, y obviamente el presidente necesita su partido contento para poder pensar. No, y oxigenar también a ese PRM que está ávido porque los que tienen dos años fuera dentro de ese partido quisieran tener algún tipo de participación y con cambios de funcionarios. Dos años fuera después que el partido ganó, pero tienen los 20 del PLD más 22. Sí. Sí, sin oler nada. Mira, en el caso de Hugo Veras, Hugo Veras como director del Intran, y que ha venido a ser uno de los propulsores de cambios. Hugo estaba incluso trabajando en una comisión. En la Comisión de Transporte y Tránsito. Entonces sí que Hugo conoce, y de hecho y en el ayuntamiento he estado, como secretario en el ayuntamiento he estado trabajando. Y promoviendo los cambios de vías. Los reordenamientos en el tránsito. Esto, bueno, yo creo que Hugo tiene conocimiento como para... Menos mal que no pasó a manos de un sindicato. Exacto, tiene el conocimiento, tiene la comunicación, que es muy importante aquí también. Hugo maneja bien. Es asequible. La parte comunicacional. Escucha. Y en esto es muy importante comunicar. En fin, yo creo que... ... ... Gracias.